Buenas tardes, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Buenas tardes, ministro, lo escuchamos. Buenas tardes, queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que sabiendo como sabemos todos, que estamos en presencia de una oposición signada por el levantamiento permanente de shows mediáticos, de falsos positivos, de intenciones aviesas de obstaculizar y entorpecer la tranquilidad, el sosiego, la paz que nos merecemos, todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y inmediatamente después de que empezaron a aparecer algún tipo de elementos en las redes sociales que de forma permanente utiliza la extrema derecha venezolana y la extrema derecha internacional, enemiga de Venezuela, para agredir la república, pues nos enteramos que se había dado una situación irregular donde un grupo de funcionarios actuando de manera unilateral puede realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. Ese procedimiento, que afortunadamente ya está completamente solventado y superado, sirvió para que se instalara el consabido show mediático, la consabida instalación de falsos positivos, que lo único que persiguen es afectar la tranquilidad que nos merecemos todas y todos, por supuesto. De inmediato los voceros internacionales de la extrema derecha que quisiera ver sus garras metidas en la tranquilidad de la república y afectando la tranquilidad de la república hicieron eco de esta situación. Queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la república están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos, de manera que podamos averiguar y podamos establecer a ciencia cierta si es que se prestaron para realizar este tipo de situaciones. Digo que se prestaron porque es muy casual que inmediatamente después de que empiezan a aparecer o en el momento en que empiezan a aparecer en las redes esa situación irregular con el diputado Juan Guaidó, pues periodistas de medios internacionales norteamericanos y colombianos se apostaron en la sede del Sevilla buscando quién sabe qué foto para continuar con el desarrollo de su show mediático. Está completamente solventada la situación, ocurrió un evento irregular en la autopista Caracas-La Guaira que ya fue completamente solventado, que fue completamente superado y que implica que se apliquen sanciones disciplinarias bien severas contra estos funcionarios que actúan de manera irregular. Gracias, señor presidente. que estos funcionarios que se prestaron para este hecho pues ya habían sido destituidos de su cargo.